La selección peruana llega a agarrar Boca, seguía como una época de viaje. Uno quiere lo mejor siempre, como he dicho, para su equipo. Pero es difícil que un técnico después de agarrar una selección, agarre un equipo por el ritmo de trabajo. En la selección es que se lo ve más pausado. Pero yo creo que él quiere. Sería bueno, ¿no? Sería chévere en Boca. Yo creo que él quiere, obviamente, que tiene otra responsabilidad. Uy, ahí si llega a Cuevas, si tenga mil deudas a Cuevas, yo voy a ir a las pagas, porque es su preferido. Y su última experiencia con clubes, ¿cuál fue la de VL? ¿Cinco títulos? Imagínate. No, por eso te digo, para mí sería como una época como la que pudo hacer VL. Yo estoy segura que... Además hay otra cosa. Sin quitarle mérito a lo que termina siendo Ibarra cuando lo ponen prácticamente de reemplazo. De interino. De interino, que también lo pusieron a Batalia. Sin sacarle mérito a Batalia y a Ibarra, porque cada uno ha conseguido cosas a su manera. No son técnicos. O sea, no han dado en la talla para lo que un equipo como Boca merece. Boca merece un técnico con galones, consagrado. No son entrenadores consagrados. Eran técnicos que comenzaban su carrera. Claro, que está bien, ¿no? Está bien que se les dio la oportunidad, pero hasta ahí llegaron. Yo creo que Gallardo sentó un presidente tan fuerte y todos piensan que Gallardo o Scaloni pueden ser. Pero son las excepciones a la regla. Generalmente los interinos son esos, son interinos, ¿no? Pero Gago también le ha ido bien, ¿no? Siendo un técnico joven, ¿no? Con la gente de raza. Pero Gago tenía otro tipo de experiencia, ¿eh? Gago tenía ya experiencia. Pero bueno, ojalá. Claro, cuando este guerrero vuelva a ser el Paolo de siempre. Bueno, vamos a ver este fin de semana. Seguro que juega. Barcelona, su Barcelona, tu Barcelona, nuestro Barça. Contra Manchester. ¿Qué está jugando? Ah, no. Pensé que era Champions, no es Europa. ¿Qué juegues? Un partido. Vamos a verlo, vamos a verlo. Dos a dos aparte, ¿eh? Noticia 5. Claro, los dos equipos deberían estar en Champions, ¿no? Uno mira este partido y uno puede pensar tranquilamente que es... Real.